A la puta que le mete hace rato, le meto Estamos puestos pa' negocios, yo nací pa' esto No roguen de este que si ustedes no tienen na' Y enterramos con melo y queremos otro más Un millón, quiero un millón Cuatro casas, siete carros, yo quiero un millón Hace loco, cuatro gatos encima, dulcillo Yo tengo el millón, voy por el billón Un millón, quiero un millón Cuatro casas, siete carros, yo quiero un millón Hace loco, cuatro gatos encima, dulcillo Yo tengo el millón, voy por el billón Por el millonario, que yo soy de decir horario Solo que este rapero te dije en horario Yo solo que el reggaetonero me lo paso por el dedo Me lo paso por el dedo del medio Yo solo te digo que no te veo Yo solo voy por el millonario Si llego al millón de suscriptores Yo solo que yo ore Yo solo a mi señor y pa' que vea lo que ore Yo solo que trate y se lo jure y prometí Solo de hombre más feliz Solo con la gente que me quiere Y la que no, le paso por el dedo del medio Yo soy con el toquero Yo si llego al millonario Y sé que pasa en el horario Que pasa a veces que no trato de explicar Yo no solo te llevo a amar Yo solo te explico mucho Quiero un millón Quiero un millón Cuatro casas, siete carros y yo quiero un millón Mi, mi, mi versión Yo tengo el millón Voy por el millón Un millón Quiero un millón Cuatro casas, siete carros y yo quiero un millón No sé lo con cuatro, darte encima del sillón Yo tengo el millón Voy por el millón Hermano Music Mala Fama Moise MM Yeah, yeah, yeah Esta es mi versión, bebé Jeje The Location Presation Y el lo que